Somos una familia, somos una familia grande. Los Zamoranos en todo el mundo vamos a seguir comunicando entre nosotros, trabajando, colaborando, coordinando, porque así sabemos que a través de esta hermandad y esta familia vamos a lograr tener un impacto aún mayor en enfrentar esta situación. Vivimos en tiempos de susto, sin embargo son tiempos que a nivel mundial lo que esta crisis ha hecho es juntarnos más. Como comunidad en Zamorano definitivamente pensar por el bienestar de nuestros estudiantes, de nuestro personal, de las familias que viven tanto aquí en campus como alrededor de nosotros, Zamorano sigue velando por la salud, el bienestar de ellos, pero a la vez más allá. Seguimos produciendo, seguimos procesando, así que seamos más fuertes todos. No es un momento de miedo, de pánico, es un momento más bien de hermandad, es un momento donde tenemos que buscar nuestras fortalezas.